Una polémica se desató después de que Angelino Garzón anunciara que finalmente aspirará a la Alcaldía de Cali por el partido de la U. Vamos al sur de la ciudad con José Marulanda. José, buenas tardes. Los demás candidatos califican al exvicepresidente de incoherente, pero ¿qué han dicho los caleños de la candidatura? ¿Están de acuerdo? Estefani, muy buenas tardes. Mire, el anuncio de Angelino Garzón de ser candidato a la Alcaldía de Cali por el partido de la U fue recibido por los caleños con sorpresa e indignación. Para los habitantes de la capital del Valle, esta medida no es más que la muestra evidente de la incoherencia política del hoy candidato. Nuestra decisión unánime, nuestra decisión absolutamente convencida por el bien de Cali de elegir alcalde de la ciudad de Cali. Así anunció el presidente del partido de la U, Roy Barreras, el aval que le dio la unidad nacional a Angelino Garzón para ser candidato a la Alcaldía de Cali. De inmediato, diferentes sectores políticos de la ciudad reaccionaron ante este hecho, calificándolo como una clara muestra de incoherencia política del hoy aspirante al primer cargo de elección popular de la capital del Valle. Angelino me dijo a mí personalmente en sucesivas reuniones y en la última de ellas, pues de manera muy extensa, muy argumentada, las razones por las cuales no esperaba aval ni del partido de la U, mucho menos de la casa de Nariño y peor aún, tratándose del nombre de Roy Barreras. Y hoy aplaude a los tres, a esa Santísima Trinidad, pero además a Dilian Francisca Toro, es decir, es lamentable el comportamiento político de Angelino. Aseguró Arias que este anuncio no es más que la continuidad de una carrera política llena de guiños a las élites que han gobernado el país y de la que el ex vicepresidente ha estado muy cercano en los últimos años. Posteriormente fue a defender al doctor Álvaro Uribe en materia de derechos humanos del movimiento sindical. Se hace elegir vicepresidente con Juan Manuel Santos, haciéndole guiños al propio Álvaro Uribe Vélez. Recibe el aplauso reciente de Óscar Iván Zuluaga y el Centro Democrático y termina avalado, acompañado por uno de los más caracterizados enemigos de Uribe, el doctor Roy Barrera. Los caleños reaccionaron con indignación ante esta noticia, calificando a Angelino Garzón como un hombre incoherente durante toda su carrera política y lleno de ambiciones de poder. No me parece porque ya fue gobernador y tuvo muchos problemas en la ciudad, por eso en el Valle del Cauca. Y que nos venga a traer más problemas a la ciudad como alcalde, no, no. Necesitamos gente nueva, gente que no está en su... como para ser candidato, no creo. Pues si va a seguir lo mismo que está haciendo el gobierno, pues estamos en la olla nosotros. Hoy en día confiar en los que se sientan a gobernar, pues es muy difícil, porque todo el que se sienta allá son palabras, pero no es de nada. Los ciudadanos solo esperan que la carrera de la alcaldía de la ciudad no sea contaminada una vez más por los politiqueros de siempre, pero en caso de ser así, que con el voto los habitantes de la capital del Valle castiguen a los que han hecho de la administración pública un espacio para llenar sus ansias de poder. Para los caleños es muy importante que la campaña política de la alcaldía de Cali esté llena de ética, compromiso y coherencia. De no ser así, la política se seguirá desprestigiando en la ciudad. Estefán, y esto es toda la información desde el sur de la ciudad. Sigue usted con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, José, por su información.